Que tú cogeas de mí. Oh, me encanta cantando esa canción de vaquerón con un acento argentino. Lo que pasa es que no me dio tiempo a hablar con Henry para poner algo como de un tango o algo así. No entiendo, pero qué bueno tenerlo por aquí. Flaca, estás hermosa, fíjate, che. Gracias. Fíjate, che, cuánta elegancia. Ay, muchas gracias. Me gusta verte a los ojos. Cuando te veo a los ojos siento como que tú has gozado una hora antes. Tienes los ojos chiquiticos. Chiquitico. Como que alguien la puso a disfrutar de la vida. Hermosa de mí, hermosa. No, es que estoy un poquito agripada y por eso tengo los ojitos más chiquitos que de costumbre. Pero mire, que lo trae por aquí porque... ¿Eh? Le entró todo lo que pagaron el viernes. Será. Fíjate, che, estamos contentos. Mire, le decía que qué bueno tenerlo por aquí, pero qué raro porque siempre lo veo en la escuela. ¿Y en qué anda? Cuéntame. Lo que pasa es que Bolivita es que siempre hace la escuela. Entonces, yo dije, hablé con Duane y dije, fíjate, che, este es un personaje que tiene que salir a expresar su asunto culinario. Ah, pero muy bien. Porque si no se va a armar un quilombo aquí mismo. Ay, sí, es cierto. ¿Sabes lo que es un quilombo? Eso no es como un pleito. El marido de la quilomba. Eso mismo es un pleito. En Argentina es un rebú. Un reperfiro. No, pero qué es esto. Estoy triste, Daniel, estoy muy triste. Fíjate, che. Ay, pero, ¿cómo así? Pero, ¿por qué? El boludo del ex director de la Lotería Nacional me canceló. Lo canceló. Eso me dolió muchísimo. Yo tengo un pique con Michael Miguel y con los jodidos ciegos. Esa gente me dañaron el mangú, fíjate, che. Michael Miguel volteando el número y los ciegos se agarraron a la maldita bola. Entiendo esa parte, entiendo esa parte, pero también entiendo su cancelación. Si él no está, es obvio que ya no puede trabajar allá, porque ¿cómo le va a pagar? No, fíjate, che, él tiene mucho dinero. No me canceló por eso. ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué lo canceló? Fue que Nuria le quitó el apetito. Ay, Dios mío. El hombre no quiere comer. Ahora lo entiendo el doble, señores, pero... Yo voy a tener que hablar con Nuria. Nuria, mis clientes, no lo jodas. No jodas, Nuria. No jodas a los clientes míos, porque ¿qué le quita el apetito? No, pero cualquiera se le quite el apetito de esa manera, ¿no? Entiéndalo, pero yo sé que usted tiene más trabajo, ¿no? Ah, sí, me llegó uno muy bueno, fíjate, che. Ay, bien, felicidades. ¿De qué se trata este? Voy a cocinar en las cámaras de diputados. Ay, pero un dinero fuerte. Muchos platos por la cantidad de personas. No, la cantidad de diputados levantando manos que tenemos ahí. ¿Cuántos vagos? Fíjate, che. Son como 400 diputados ganando medio millón de pesos cada uno mensual. Bueno, pero está bien, yo me imagino que usted cobra por plato y eso, pero también yo lo veo como un poco complicado, porque ahora tiene que agrandar el menú, cocinando, ¿verdad? Diferente. Flaca, tú tienes que entender que incluso yo pensaba que iba a ser difícil, pero es lo más fácil que he visto en toda mi vida para cocinar. Es facilísimo. Nada más tengo que cocinar un solo plato para todo el mundo. ¿Un solo plato? Y eso, ¿por qué? Porque ahí se hace lo que diga Pacheco. Pacheco dice, Sancocho, llevo Sancocho para todo el mundo. Pacheco dice, chen, chen, con chivo, chen, chen, con chivo para todo el mundo. Pacheco dice, súbanse al curul y viene Botello, el único que se sube. Bueno, pues entonces ahí se lo pusieron como a Francia, de huevita. Sí, Francia, de hecho, ¿te gusta la huevita de codorniz? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Fíjate, flaca, hay algo que a mí, una anécdota que debo contar. A ver, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Fulcar, el secretario de Educación, y yo somos muy amigos. Sí. Fulcar, qué pibe más ameno. Qué pibe más inteligente, che, el mejor secretario de Educación que nos hemos gastado en la República Dominicana. Pero, ¿y qué es lo que pasa? Es una cosa increíble. Yo siento como un sabor aquí, pero sí. Yo opino que hay que poner una calle que diga Fulcar. Porque Fulcar ha podido soltear esta situación, solo que dar clases por televisión, el grupo Telemicro, los canales dando clases. Se nota que es su amigo. No, 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 Fulcar es lo máximo, lo máximo. Y entonces, ¿están trabajando juntos? ¿Qué piensan hacer? Fulcar en procura de hacer un mejor país, abrió las clases, porque es cierto, tenemos que salir desde esa inercia. Los niños están engordando en su casa, nada más jugando PlayStation, el Zoom y PlayStation están engordando. Entonces me dice Fulcar, che, boludo, te vas a encargar de traer el desayuno escolar a los alcarrizos. Vamos para una escuela, ahí vamos a iniciar el año escolar. ¡Qué espectacular! Y entonces, ¿cómo le fue? Muy mal, muy mal. ¿Cómo que muy mal? Porque Fulcar y yo no tuvimos que comer el desayuno, no fue ni un niño. Los pibes, los pibes no fueron, no fueron ninguno. No, pero... Incluso creo que los padres son los que están haciendo el boicot, fíjate. Los padres no mandaron a sus niños, la beba no mandó a sus niños. No, ella no lo mandó. La beba no mandó, ese niño nomás para en TikTok, en Instagram, pero no va a escuela presencial. No, 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 es por eso. Miren, ay Dios mío, pero qué cosa, lo siento tanto. No, no lo siento, estoy muy contenta porque ahora voy a cocinar al grupo telemicro. ¡Sí! Señores, buena noticia, vamos a tener almuerzo aquí en el grupo de medios telemicro. telemicro, y qué bueno que sea de la mano suya. Se va a comer rico, Miguel Alcántara, Leonardo Villalobos, Caminero, Carlos, El Pastor, todo va a comer, todo va a comer. Pero espectacular. Y de hecho ya traje la comida, la comida de hoy ya la tengo, tengo arrocito, unos guandulitos, tengo mucho plátano, tengo mucho yuca, lo único que me falta es la carne. Espérese, ¿tiene el arroz, tiene yuca, tortura, ensalada? Tengo guineíto, ensalada rusa. Pero no hay carne. Sí, ahora de hecho voy ahora mismo para extremo, extremo, para hablar con Jessica Pereira para que me dé la carne. Pero espérese. ¿Cómo que de extremo, extremo y Jessica Pereira? ¿Y ella tiene carnicería acaso? ¡Y tú no viste toda la carne que enseñó en el video! ¡Tío, tío! ¿Por qué?